Buenas gente, yo soy Cristian, yo soy Carla, y hoy vamos a reaccionar al séptimo capítulo de la segunda temporada de Kengan Ashura, el último combate, una locura, no sé qué fue ese combate. No hubo nada normal, o sea, no fue normal. Era una locura, no sé, era como que cuando pensaba que no podía ser más descabellada, más surrealista el combate, me sorprendía, me decían en plan, que no, mira, toma, no sé, a ver a quién le toca hoy, a ver a quién le toca hoy, tengo bastante curiosidad. Antes de empezar con la reacción, también recordaros que podéis seguirnos tanto en Twitter o en Instagram, que los tendréis en la descripción, y ahora sí, vamos a empezar con la reacción. Vale, ¿y? Ay, él, él está bien. Sí, es verdad. Gaolan, ¿no? Sí, correcto. Pues vamos a ver a Gaolan pegarse, ¿eh? Sí. Tengo ganas de verlo. Yo también, ¿eh? ¿Qué, qué, qué formalito parece ahí? Y después comentando los combates y tal. Yo voy con él, seguramente, ¿eh? Yo también, es que falta ver el rival. Pero es que nos lo han presentado muchas veces, es como que han querido que le cojamos cariño ya antes de que saliese, ¿eh? A mí ya me gusta. Sí, y a mí. Y tiene un apodo fuerte, ¿eh? Míralo. ¡Es Kaneda! Parece un combate bastante interesante, ¿eh? Ay, es que Kaneda me gustó bastante también, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿No pueden ganar los dos? No, yo voy con Gaolan 100%, ¿eh? Es que me gustan los dos, no puedo elegir. No puedo hacer esto. Tienes que elegir. No, déjame. Elige. Nada, definitivamente quiero que ganen los dos. ¡Qué viejas! ¡Ostras! Vida facilita la que ha tenido, ¿no? Sí. Tiene más operaciones que años, casi, ¿eh? Sí, lo de beber le gusta a él. Siempre está preparado para beber, ¿eh? Sí. ¿En serio? ¿Qué tienes planeado? ¡Ostras! No va a ir bien Va a ganar Gaolan, lo tengo clarísimo Siempre que hacen cosas de esas, van a ver otro ¿Se viene? Se viene Ya están ahí, ya han bebido bastante Kaneda ganó a Ryo por resistencia Yo no sé si va a aguantar tanto contra Gaolan Le va a meter 4 que lo va a dejar tieso No, va a ganar, es bellísimo Me voy a mojar, a mí me gustaría que ganase Kaneda Pero, pero, va a ganar Gaolan Es que me cayó bien, me cayó bien Sí, a mí también me cae bien Mira cómo se acerca Bueno Es que mira eso Ya está estudiándolo, ¿eh? Sí, claro, claro Es que es lo suyo, ¿eh? Es lo suyo Lo he impresionado, ¿eh? Sí Sabe que planea algo, ¿eh? Lo sabe Nada, es que le va a romper el brazo al final, ¿eh? ¡Ostras! ¿Hola? Nada, es que ni lo huele, ¿eh? Es una locura, ¿eh? Es una locura Buah Es que no quiero que gane por palita a Gaolan, ¿eh? Eso al menos Claro Que Kaneda le dé pelea, por favor Vale Bueno Hasta luego Es que mira eso ¿Qué es esa posición? ¿Qué dice? Vale, da igual todo Buah, no va a aguantar, ¿eh? Buah, es que Es que no lo deja respirar, ¿eh? No No lo está dejando estudiarlo, ni nada, ¿eh? Ahí Dios Nah, pues ya está, ¿no? Dios Ya está Estás rotísimo Me voy un poco triste, ¿eh? ¡Ah, ah! Se ha confiado Es bastante más débil que él, la verdad Sí, eso parece No, no, al menos se ha ganado su respeto Quería que le diese pelea, te lo juro Pelea con él, por lo menos, es lo que quiere Sabe sus limitaciones ¿Ves? Es que no se le puede no querer a Kaneda No No se le puede no querer Vale, va Entonces va a pelear en serio Bueno, pues Sin pelear en serio Ya le ha caído la que le ha caído Lo que le han pedido ¿Está planeando algo? ¿Está Kaneda planeando algo, realmente? Sí ¿Esa sonrisa? Es que sí Uy, 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 uy ¿Es porque lo tiene estudiado de la tele? Ostras Iba al ojo, ¿eh? Lo tiene estudiadísimo de antes, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Por un momento pensaba que tenía opciones, ¿eh? Ha sido épico, ¿eh? No, quería que ganasen los dos, ¿eh? Pero está, 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 está vivo, ¿no? Sí, sí Vale No, si se muere me he mordido detrás, ¿eh? ¿Qué llevaba en su bolsa? ¡Ostras! No, es que Como te encuentres en uno que te deja un poco tonto ya con un golpe ¿Qué tendrá que ver? Eso de repente, ¿sabes? Sí, por la cara Eso es verdad, ¿eh? ¡Ostras! ¡Ostras! Le ha ido bien el negocio Vale Qué bonito Los dos juntitos Buena pelea, ¿eh? Es que me gustaban los dos No podía decirme Me gustaba Pero Pero ha estado bien Sí Yo iba con el débil Yo sabía que Caneda no iba a ganar Pero A ver, es que Siempre te sale ir con el débil, ¿sabes? Sí, yo quería que ganase el débil, ¿eh? Lo normal O sea, que Golan me gusta también Al nivel de Caneda Pero, yo que sé, por apoyar al débil un poquito, ¿no? Sí, sí Es como que, por favor, ganad algo Dale pelea a lo que sea Sí, sí, sí Vamos a dejar la reacción de por aquí Esperamos que os haya gustado Si dejáis un comentario, se agradece Si dejáis un like, lo mismo Esperamos que os suscribáis Nos vemos en la próxima reacción Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!